A esta hora vamos a Cúcuta, Colombia, porque el exalcalde de Latillo en Venezuela, David Smolanski, llegó hace un poco más de una hora de Estados Unidos a este punto para verificar la situación de los refugiados venezolanos. Smolanski tendrá encuentros con representantes del gobierno y el Congreso de Colombia. Hace minutos conversamos con él y reiteró su lucha por la libertad en Venezuela. El día de hoy he llegado a Cúcuta para constatar la situación que están viviendo mis hermanos venezolanos. El drama que padece a diario miles de venezolanos que tienen que cruzar este puente, el puente internacional Simón Bolívar, para llegar a Colombia e incluso de Colombia terminar en Chile, terminar en Perú, terminar en Ecuador, por culpa del dictador Nicolás Maduro. Porque es Maduro quien ha generado una crisis humanitaria que solamente se compara a una guerra. Es Maduro que hoy tiene a Venezuela sumergido en el hambre con casi 300.000 niños sufriendo desnutrición. Es Maduro que hoy promueve la delincuencia y los planes y los ciudadanos inocentes son víctimas de asesinatos. Es Maduro que hoy tiene el sistema de salud público completamente destrozado sin medicamentos y alimentos y la gente se nos muere. Es Maduro que hoy persigue a todo aquel que piensa diferente. Es Maduro que hoy colapsa la economía y el alto costo de la vida si consigan los productos no te permite comprarlos. Por eso, desde mi exilio lo menos que puedo hacer es ponerme a la orden de los venezolanos que hoy sufren del destierro. De los venezolanos que hoy no emigran, porque emigrar es una palabra muy elegante, que huyen, que escapan para ver cómo coordinamos, articulamos esfuerzos para darles atención, para darle protección. Yo debo decir, y perdónenme que me extiende, pues que el gobierno de Colombia agradecerle, porque ha hecho esfuerzos importantes para recibir a más de medio millón de venezolanos que en los últimos años ha tenido que huir de su país, especialmente entre el 2017 y el 2018. Pero mientras Maduro siga en el poder, lamentablemente, serán mucho más los venezolanos que van a salir y necesitamos ahí el apoyo de toda la comunidad internacional. Y cuando hablo de toda la comunidad internacional, no es solamente el gobierno de Colombia, son los gobiernos de América Latina, es la Unión Europea, es el gobierno de Estados Unidos, es el gobierno de Canadá, es la Organización de Estados Americanos, que sé que ha estado muy pendiente, es Naciones Unidas, es ACNUR, son un esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional para atender a tantos venezolanos que hoy son víctimas de una crisis humanitaria que hoy se compara a una guerra. Yo quiero mostrar acá este documento, mi pasaporte de Venezuela. Este pasaporte hoy lo puedo mostrar de este lado del puente, en Colombia, donde soy un exiliado. Pero si yo camino tan solo unos metros hacia allá, con este pasaporte me llevarían preso al helicoide, después que el pasado 9 de agosto la dictadura ordenó mi arresto, me inhabilitó y me destituyó el cargo para el cual fui electo como alcalde de Latillo. Ahora, si piensan que uno se va a silenciar, si piensan que uno se va a arrodillar, si piensan que uno es el exilio y no va a luchar por Venezuela, están muy equivocados. Han sido muchos los líderes, empezando por Rómulo Betancur, que desde el exilio dieron la lucha para recuperar la democracia y para promover la libertad. Y en él, como en muchos otros, me inspiro, no para que uno vuelva, sino para que tantos venezolanos que hoy están añorando a su país, que están separados de sus hijos, que están separados de sus familias, puedan volver, podamos reencontrarnos y podamos echar a nuestro país adelante. Adelante.